¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Arre! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Esto es mi mecanismo! ¡3, 2, 1! ¿Qué sé yo? ¿Por qué sé que voy a definir la palabra? Y con esto voy a hacer que tu mente ya se abra ¿Tú no eres texto? ¡Qué mamada! Más bien eres Juan Gabriel por cómo le lesionaron la cagas Obviamente se ganó porque yo salí sufriendo Mira cómo ya estoy levantándome del firmamento Observa, hijo de perra Voy a dejarte aplastado en el suelo como el flama es el de tu bicicleta Pero es que la última línea no la rimas Neta, fuera distinto si la dijera, si la terminaras Pero eso nunca pasa Al contrario, como es la banda, son las puras mamadas Puras mamadas, yo sí que toco la guitarra Porque en estos momentos ya me fui para el infierno Te digo por qué mi hermano, el guionilista del diablo El que atrapa las almas en sus sueños Díselo que está A usted no tiene pasaporte Yo le voy a ganar porque de eso estoy acorde Con ese porte de Monterrey serías del físico de Mastodonte En estos momentos sabes que este perro ya se esconde Observa, estas sí que son las rimas Te voy a clavar, la pinche está acá en la panza ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! ¡Tiempo! ¡Segundo round! ¡Cuatro por cuatro! ¡Completamente libre! ¡Tres vueltas! ¡Arranca quien terminó! ¡Échame ese fin, tranquila! Por favor, necesito un poquito de apoyo ¡Todos, todos, todos! ¡Una pinche madre! ¡Cuidado con las cámaras! ¡A la cámara se le tumba! ¡A tiro con la cámara, vengo! ¡Cuidado con la cámara, pinche de recato! ¡Mano arriba pues! ¡Mano arriba pues! ¡Mano arriba pues! ¡Misionero pues! ¡Y la revientaré en tres, dos, uno! ¡Tiempo! Ya la cagaste, veremos cómo recuperas el camino Así que estate atento a todo lo que yo te digo Tú no tienes la guitarra, no tienes eso amigo Pero si fuera de guitarra, entonces soy el giro Entonces yo vengo a tocar con la garganta Yo vengo a producir éxitos que destacan Así que en estos momentos ya se te acaban Las rimas escritas que te preparaste en tu casa Estoy respondiendo a lo que me estás diciendo Que me preparo así, en todo lo estoy improvisando Así que voy retrocediendo lo que estoy rapeando Y si no entiendes entonces es mal, no es de malo Entonces este pendejo sufre de retraso mental Porque dice que retrocede la misma que acaba de improvisar Ya no mames pendejo, aprende a improvisar cosas nuevas Y actualízate Actualízate Y va vuelta Analízate Vete de aquí porque ya hazte el despiste de lo que hiciste Pura desmadre si tú lo hiciste Y todo el desmadre la gente, eso ya lo viste Ya lo vi, pero mira, que te vienta Si yo hice un desmadre con mi breta Porque yo produzco canciones exitosas Me llaman en mi, en el pendejo, zona roja Tiempo, aplausos siempre Vamos a pasar al elegido de los jueces A la cuenta de 3, 2, 1 Se lo lleva Hans Un aplauso, un gran pari de la gente Gracias, gracias